Ya me quedé con la intriga de que este puede ser el último episodio, o maybe not. Y hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Princess Peach Showtime. En el episodio pasado lo que hicimos fue terminar con la Peach Kung Fu, liberamos al último Splendid, y ante nosotros está la puerta final. Detrás de esa puerta está el gran destino. Si esta puerta es la más grande, eso quiere decir que ya toca enfrentar a Grape. No sé si estoy listo para enfrentarlo, y no sé cuánto tiempo va a durar este combate. Lo que dure básicamente será el episodio. Pero he de decir que el juego ha estado bastante entretenido, y pues vamos a ver qué nos tienen que decir. Detrás de esa puerta hay una puerta, detrás de esa puerta hay una puerta descomunal. Tengo miedo, pero confío en ti. Vamos Peach, ten valor. La fuerza del Splendor está en nuestro lado. ¿Cuántas necesitas? 30. Entonces se usan 100. Para poderte pasar el juego necesitas 100. Ni siquiera necesitas el 50% del juego. Pero es que no funciona. No sirve con esa puerta. No. No. Aquí están los 10 Splendys. Se han reunido todos. Lo que necesitan son nuestros corazones de Splendys, y nuestro amor por el teatro. Confiemos en ustedes dos. Vamos. Gracias. ¡Pichos adiante! ¡Pichos adiante! Básicamente este es... Ahora contamos con la energía de todos los espléndiz. ¡Vamos, Pich! Y entonces entramos en la última puerta. Bienvenida a mi glorioso escenario. ¡Viva! ¡Se abre el tron! ¡Viva! 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 ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¡No creo que sea todo! ¡Viva! 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 Vale, vale Este Grape va formándolos Para que no le pueda dar Vale Vale, dos No, no te creo Es que es putos bichos de mierda Ya le quité una O sea, no le voy a formar para evitar que Le pegue Vale Joder Conchalora Y luego no hay mucho espacio para poderse mover Ahora si No Me quedan dos puntos de vida Vale Vale Dos Fuera Vencida Y con esto Hemos Vencido a Grape Gracias Tu esplendor es impresionante El trato está fuera de peligro Vamos con los demás Algo me dice que no Algo me dice que esto Hola No me digas No tan rápido Que las cosas no se aprecian de forma apresurada Aún falta mucho para el cierre Peach Tu esplendor no brilla lo suficiente Ante mi poderosa amalguria Tu te querías llevar a cabo aquí mismo Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ese Ese plot twist Me ha gustado Me ha gustado Ese plot twist Pero eso si Hemos perdido El poder De la De la Pichos Adiante Esto va a ser Interesante Hola Ostras Eres un mega Sortadora La Concha De la Lora Nuestro teatro Está Hecho pedazos Si no Desuimos a Greylo Y esta entera Va a desaparecer Será el fin Pero de verdad No Los esplendis Están dando Toda su energía De los sueños Para poder Para poder Este Voy a ¡Aquí vamos, Pitch! ¡Buah! Y ahora sí, me imagino que este será el combate final. ¿Qué dice? Vámonos primero, me voy a atacar. Ok. Hay que tener cuidado con las bolitas, porque siempre... Vale. Ya se va a cubrir con las manos. Vale. Vale. No, no puedo. No puedo. Bien. Qué bueno que lo estoy esquivando. Vale. Me voy a seguir. Vale. Vale. ¿Dos? ¿Dos? A ver, no está complicado, pero... ¡Oh, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! Vale. A ver. Bueno. Intentando que le golpee por cualquier medio. ¿Eh? Vale. Vale. Ahora sí. Y ahora tenemos que purificar. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Vencida, Grape. Ahora sí. Vencida, Grape. Me ha gustado el giro argumental de esa segunda parte del boss. No puede ser. El de teatro está completamente destruido. Joder. Y ahora lo va a reconstruir. No puede ser. Ahí está. Y con esto Básicamente ha terminado Princess Beach Showtime Vale Ha sido bastante bonito el final Me ha gustado Me ha gustado, hay que decirlo Me ha gustado el final de Princess Beach Showtime Y básicamente Es el tiempo que duró un episodio 16 minutos Y pues Obviamente He tenido bastantes fallos En este gameplay Obviamente yo creo que la Que la puerta de Grey Creo que la podremos hacer Bastantes veces Creo que va a ser El único boss Que puedo enfrentar Múltiples veces Y pues bueno No hay pedo O sea Básicamente A este punto Yo creo que Mucha gente Sabrá que Falta completar Este los Los este Las esplendoritas faltantes Habrán falta Creo que Bueno Te quedaban 79 Esplendoritas Me faltarían Exactamente 41 Para terminar el juego Porque usamos 100 Durante el gameplay Para liberar Las puertas De Grey Entonces Me faltarían 41 En total 41 De 220 Wey Casi Casi termino Este El juego Al 100 Bueno No No esperaba Tanto Porque pues Este juego Obviamente No lo conocía Pero pues Obviamente Me he divertido Bastante He de decir Que es un juego Bastante entretenido ¿Lo recomiendo? No No lo recomiendo Si no eres fanático De De los De estos tipos De juegos No lo recomiendo No lo recomiendo Para nada Si no te gustan Este tipo de juegos Así Muy sencillos No te los recomiendo Si es para pasar El rato Si Pero si quieres Un desafío Este no es El caso Pero Como te digo El juego es Bastante entretenido No te No te voy a decir Que no lo juegues Si no O sea Si buscas un reto No lo vas a encontrar aquí Pero el juego Es bastante entretenido Si te entretienes Si te deja Bastante satisfecho Y pues obviamente Ahí te la Ahí te la dejo Mira sigue siendo Sam Kelly No se porque le cambiaron La voz aquí Muchísimo a Peach Wey No me gusta mucho Cuando le hace Este tipo de voz Este Estos tipos de voz Este cambiados A Peach Samantha Kelly Pero bueno A lo mejor el cliente Así lo pidió Y pues tuvo que hacerlo así Pues bueno Ni modo Son cosas que le piden A este mucho A los actores de voz Entonces Pues bueno Ya lo único que quedaría Sería la reelecución Del 100% En este juego No vale para nada Pero de todas maneras Pues quiero el 100% Del juego Eso básicamente Será en un streaming Básicamente ya después Cuando se publique Este episodio Que creo que esto es Creo que este episodio Va a salir Creo que en septiembre ¿Septiembre? O casi octubre Entonces yo creo que ya Básicamente ya estaría Muy desahogado Con Con lo que son Los gameplays Gracias Señor Tren Por hacerme Que Primera Mi perra late Este Llorando Y segunda Por hacer el pitido Típico De veras Odio eso Y me rompe El esquema De todo el final Pero no hay perro Es que escucho Y no puedo No puedo tomármelo En serio Lo siento Perdón Ahí está la máscara De Grape Algo me dice Que básicamente No es el final De Grape Grape siempre existe Y bueno Básicamente pues Y los Toad Literalmente Ya ni me acordaba De estos idiotas De estos dos Toad Que uno recuperó La corona Y el otro Traía el equipaje De la picha Oh my god No me acordaba De ellos No me acordaba De estos dos idiotas Pero bueno A ver Pues No sé Qué proyecto Seguirá Después de esto Ya lo pensaré Pero primero Hay que terminar Princess Peach Showtime Y luego después Ya pensaré Cuál será el siguiente Proyecto Que tenga Este juego Después de este juego Así que pues Bueno Sin más que decir Yo creo que es todo Nada más quiero Que terminen los créditos Para poder este Despedir bien Porque Luego después No quiero saltarlos Porque básicamente Como es el final Pues A lo mejor Este Más adelante Cuando tenga El 100% Pues ya pueda 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 este Saltar los créditos Cuando vence otra vez A A esta A Great Entonces Todavía no tengo Predefinido A este punto Todavía no lo tengo Predefinido Pero a lo mejor Ya El Negra del futuro Ya cuando salga Este 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 juego El final de este juego Pues ya tendré Listo el siguiente Por mientras Disfruten Este Un poco De lo que Venga más adelante Y pues A lo mejor Estoy A este Gameplay Lo estoy subiendo Como ustedes ya saben Lunes y viernes Creo que este Se subió El lunes Entonces el viernes Vamos a ver Este es el episodio Número Veintiuno El veintiuno Si mal No me equivoco 8 10 12 Estoy grabando Esto el 10 De agosto Ayer se sube El 6 El 16 Se subió Se sube El 8 10 12 14 6 18 20 Estamos Este video Se tiene que subir El 30 De septiembre Se tiene que subir El 30 De septiembre Entonces eso quiere decir Que el viernes 4 de octubre Sería el streaming Sería el streaming De Pierce Speech Showtime Completo al 100% O sea Básicamente Tengo dos meses Para prepararme Mentalmente Para eso Literal O sea Estoy grabando El 10 de agosto Este video Se va a subir El 30 de septiembre Y el stream Es en Es en 4 días El 4 de agosto El 4 de octubre Pues bueno Ya nomás Para que quede claro Cuando Cuando se está Subiendo esto Y Hecho por Goodfield Es Es el Fueron los encargados De hacer Print to Speech Showtime El loguito de Nintendo Todo en rojo ¿Por qué? Porque queremos Porque podemos No sé Quedó feo Pero bueno No hay pedo Y ya con esto Hemos terminado Print to Speech Showtime La foto del recuerdo Con los esplendis Hay un vestido especial De la tienda Habla con el dueño Para saber más Ya puedes decorar El teatro Habla con el dueño De la tienda Para saber más Ya puedes Habla con el dueño De la tienda Para saber más El desafío De jefes Paso Me desbloquearon Bastantes cosas Entonces Para el fin Ya siendo el final De Princess Pitch Showtime ¿Me dejaron el primer piso? ¿El atleta baja? Perdón Buah Y ahora se ve más bonito Ahora se ve Bonito el pinche Teatro Ya liberado Con esta imagen Déjale el pi Y ya nos veremos En el próximo Episodio En el directo De Princess Pitch Showtime Adios